La Melanie, no, este es el banquillo americano, la Jessica Hardy, la baracista, concluirá este duel in the pool. Bueno, vamos ya con las presentaciones de la carrera femenina. Kathleen Baker, la joven estadounidense de solo 16 años, subcampeona mundial junior en las dos pruebas de espalda, en el 100 y el 200, que van a nadar en la calle 1, Kendall Stewart, otra nadadora joven, 19 años, medallista mundial junior en las pruebas de mariposa, en espalda también fue finalista en la universiada, y Olivia Smoliga, 19 años, la campeona mundial en piscina corta. Vamos con las europeas, con la Irene Kigli, con la británica. Simona Baurtova, que tiene el tercer mejor registro del año, una de las grandes bazas del equipo europeo, junto con Darina Fevina. 56'87 hizo en Tokio sexto mejor registro del año. El mejor lo tiene la danesa Mio Enielsen, que en Gernin, en esos campeonatos europeos, dejó el récord de Europa por debajo de los 56 segundos. Pues Smoliga es la gran baza americana, la gran baza europea es Baurtova y Zevina. Importante que las europeas no pierdan esta carrera, sigan sumando puntos para poder llegar, como decía, a esa última prueba del relevo con la mayor ventaja posible. Baurtova, Smoliga y Zevina en esas primeras posiciones. Ahí sale Simona Baurtova. Mano a mano entre Smoliga y Baurtova. Peleando por la victoria, progresa Darina Fevina, vamos a ver si le gana atención también a Lauren Kigli. La victoria para Smoliga, Baurtova y Fevina, segunda y tercera, pues se rompe ese dominio europeo a las pruebas femeninas. Cinco puntos para América, que suma ya 76. Cuatro puntos para... Araña un puntito el combinado americano tras esta prueba femenina. 57'6 para Smoliga. Gracias a... este doblete que acaban de hacer Hardy y Lauren.